Decía Renier, es tiempo de fútbol, claro que sí, seguimos hablando de este deporte y de figuras emblemáticas. No hay país seguramente en el mundo donde la figura de Diego Armando Maradona no sea reconocida. ¿Qué piensan realmente los brasileños sobre el astro y eterno rival argentino? Es lo que nos cuenta el informe de Ignacio Lemus. ¿Sabrán qué significa barrilete cósmico? ¿Ellos también habrán vibrado con las gambetas de Diego o fueron indiferentes a ese eterno rival? Así es Maradona según los brasileños. El mayor icono del fútbol argentino. Maradona para el fútbol es como Picasso para la pintura, un artista. Un excelente crack. Hay momentos que ellos tampoco se cansarán de ver. Metió un golazo llevándose a todos desde el medio campo. Ahí vi un ser humano desafiando la gravedad. Él debería ser jugador y arquero, porque para meter goles con la mano es bueno. Brasil entero recuerda el gol con la mano. Infelizmente Maradona. Nosotros tenemos a Neymar y le vamos a ganar a Argentina. Para muchos Diego es Dios, pero según los brasileños primero está el rey. Pelé es indiscutible. Pelé. Yo como brasileño no voy a elegir a Maradona jamás. Él fue el segundo mejor del mundo. Sin embargo, algunos no se convencen con el Pelé que juega fuera de la cancha y valoran las convicciones de Diego frente a la FIFA. Pelé está apoyando a la FIFA. En cuanto Romario y Maradona están contra la FIFA. Maradona está criticando mucho a la FIFA y desde mi punto de vista pienso que tiene razón. Yo creo que está con razón. Me gusta mucho la posición de Maradona en relación a la resistencia que tiene contra la mercantilización del fútbol. Él fue un genio del fútbol y como no se conforma, eso sirve para trazar un perfil negativo de Maradona. Infelizmente lo que llega para la gente generalmente es lo que los medios ponen como posturas inadecuadas en su desenvolvimiento. Pero tenemos noción de que lo que llega por los medios no es necesariamente la verdad. Sea donde sea, Diego nos prueba que es el amor por el fútbol el que hace al hincha y nunca viceversa. Ignacio Lemus, Telesur, Natal.